¡Escúchala! A los que se pregunten Y a los que te pregunten Si aún tengo leña para tu boquera Cuéntales un poquito, no digas todo Niña hechicera Diles que eres la cuerda, la cuerda que hace Bailar mi trompo Y te pido me perdones Si emocionado el silencio rompo Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus valles Y tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vibe De nuestros cuerpos Y no hay que decirlo todo No sea que caiga de envidia Muertos Escúchala Con Alejandro García A los que se pregunten Y a los que te pregunten Como le hiciste Que brujería Déjalo ser tus ojos Que vean tu alma Amada mía Yo dejaré Yo dejaré Si asumen al gran amor Que por ti yo siento Y te pido me perdones Si enamorado al mundo le cuento Nada mejor que el compás Nada mejor que el compás De tu cadera Ni más bello que tus valles Ni tus volcanes Niña hechicera Nada mejor que el vibe De nuestros cuerpos Y no hay que decirles todo No sea que caigan de envidia muertos Y no hay que contarles todo No sea que caigan de envidia muertos Niña hechicera Niña hechicera Niña a Dios Niña hechicera